Hola señor, ¿Usted es un payaso? Oiga No, soy una momia, güey Qué raro se parece a un payaso, ¿no? Ay, sí, payaso Oiga, ¿me puede hacer una figurita con el globo de animalito? No me veis que estoy descansando, güey Déjame tranquilo un rato, déjame descansar, estoy descansando, güey Pero no sea complicado, güey Hágame una figurita de animalito con el globo No, no Mira, yo quiero con esta, mira No, no, oye ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo andan levantando los globos? Pero, Toto Es que yo quiero una figurita con este Pero no quiero Con esto, con esto Ya, 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 sale, 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 ya, 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 ya Mira este conche Ya Pero ¿qué es la ata, Dina? Es que no lo dejas descansar Ya, toma, ahí tiene un gusano Oiga, tío ¿Qué te di? Este no es un animalito, güey Es un gusano, güey ¿A dónde es que un gusano? Yo quiero uno ¿Has visto los gusanos? Es un gusano No, quiero un animalito Quiero un animalito Quiero un animalito Ya, córtala, 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 córtala Pero házeme un animalito, güey Pendejo Hagamos una cosa ¿Qué? ¿Qué pasa si te pinto la gallita? ¡Ah, ya, ya! ¿Ya? Ya, ya ¿Qué tengo que hacer? Venga, venga, le voy a hacer un dibujito Muy bonito Ya, tranquilo, no tiene que moverse Ya ¿Ya? No se mueva Algunos centímetros más tarde Ya, ahora vayamos todo, ¿ya? ¿En serio? Sí ¿Cómo querés? ¡Ja, ja, ja, ja!